¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa explorando el libro de las revelaciones. Como cada semana, estamos muy contentos de que nos estén acompañando y también estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. La invitación que les hacemos cada semana también es que pues se suscriban a nuestro canal de YouTube que estaremos poniendo en este momento aquí y también tenemos una página ahí en Facebook y usted puede compartir, puede suscribirse, puede darle like y de esa manera pues nos estará ayudando a compartir la palabra de Dios con otras personas, tal vez con algún familiar, tal vez con algún amigo, tal vez con alguna persona conocida que esté necesitando de la palabra de Dios. Y bueno, ya estamos en el tema número trece. La semana pasada dijimos que era el trece, pero era realmente el doce y por ahí pues corregimos el pequeño desliz que tuvimos. Y por supuesto, si usted, mi querido hermano y amigo, se perdió por alguna razón el tema anterior y quiere verlo, en esta parte, en mi parte izquierda, estaremos poniendo el enlace, el link para el programa anterior y así cada programa tiene un enlace aquí en el cual usted puede ir yéndose atrás y por supuesto llegará hasta el programa número uno. Bueno, mi querido hermano y amigo, no quiero empezar sin antes ponernos en las manos de Dios para que él sea que nos guíe a través de su santo espíritu. Los invito a que hagamos una pequeña oración. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta ocasión por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Ahora, Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra, a estudiarla, te pedimos de tu santo espíritu, abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Te pedimos que este mensaje pueda caer en tierra fértil. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, el tema es el número trece y le hemos titulado la revelación que impacta, porque realmente, pues, el texto que traemos hoy es realmente impactante. Y para eso quiero que usted abra su Biblia, lo traemos en el libro de revelaciones, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo seis, en el versículo diecisiete. Por ahí vamos a estar desarrollando el tema. Dice la palabra de Dios, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este realmente es un texto que debería darnos temor, que debería darnos miedo, que debería darnos preocupación, porque dice que viene el día de su ira y termina con una pregunta, ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tal vez usted se estará preguntando, ¿Cuál es ese día? Bueno, mira, para poder entender mejor, vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, capítulo doce y versículo uno, así para que nosotros podamos entender mejor cuál es ese día del cual el libro de revelaciones nos está hablando. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Si recordamos, Miguel es Cristo Jesús, Miguel es el que se levanta y pelea por nosotros, y nos dice aquí que en aquel día, cuando él se levante y pelee por nosotros para liberarnos, para libertarnos, dice que habrá angustia cual nunca fue, en ese día habrá angustia, y como termina el versículo que leímos al principio, ¿Quién podrá estar de pie? Ahora, mi querido hermano amigo, ¿Por qué este día se convierte en un día de ira? ¿Y quién es el que está enojado? ¿Y por qué está enojado? Mira, regresemos al libro de Apocalipsis, pero ahora al capítulo once y el versículo dieciocho, aquí tenemos la respuesta de por qué se convierte en un día de ira, y se aeraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A Dios no le agrada que nosotros destruyamos la tierra, no solamente la vegetación, no solamente su creación natural, sino también nosotros mismos. Es inverosímil, mi querido hermano y amigo, que nosotros siendo creación de Dios, nos estemos destruyendo unos a otros. Y a Dios, por supuesto, no le gusta eso. Pero mira, vayamos rápidamente a otro texto que lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo cincuenta y uno, y versículo seis. Jeremías, capítulo cincuenta y uno, y versículo seis. Vamos a ver por qué es esta ira, y por qué es que él está enojados con nosotros, con su creación. Huir del medio de Babilonia y librar cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. La maldad, por supuesto, de nosotros, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Dios viene a pagar a cada uno según nosotros hayamos actuado, mi querido hermano y amigo, según nosotros hayamos obrado. Por eso es tan importante que nosotros atendamos al llamado que Cristo Jesús nos hace cada semana, cada día, cada minuto, cada momento. El problema que no queremos obedecer, el problema que no queremos escuchar. ¿Qué es lo que va a ocurrir ese día? Mira, regresemos por supuesto al libro de revelaciones, al libro de apocalipsis, al capítulo seis, donde estábamos leyendo hace un momento, pero ahora los versículos doce y al catorce. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Qué interesante mi querido hermano y amigo lo que va a ocurrir. Dice aquí que cuando este sello se abra, habrá un terremoto y el cielo se puso negro como tela de silicio y la luna se convirtió en sangre, no solamente eso, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera dice deja caer sus higos cuando se empieza a sacudir. Eso mi querido hermano y amigo, nadie de nosotros nos lo podemos imaginar. Pudiéramos dar un poquito de imaginación cuando por ejemplo estamos en un lugar cerrado y de repente se va la energía eléctrica y se apaga todo y quedamos a oscuras. Así estará a nuestro alrededor cuando estas cosas sucedan. Y yo creo que muchos de nosotros, la mayoría tenemos miedo a la oscuridad, tenemos tenemos miedo a lo desconocido. Mira, vayamos rápidamente a otro libro que está en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías capítulo 13 y versículo 9 para poder entender o para poder seguir explicando esto. Isaías capítulo 13 y versículo 9 y dice la palabra de Dios. He aquí el día de Jehová, que es lo que estamos hablando. Viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces el pleito, mi querido hermano y amigo, es con los pecadores, es con aquellos que no quieren obedecer a Dios, es con aquellos que aún a sabiendas que están haciendo mal, continúan haciendo el mal. ¿Por qué no todos podrán soportar o quienes no podrán soportar esto? Regresemos aquí al libro de Apocalipsis, al mismo capítulo 6 donde estamos leyendo, pero ahora al versículo 15 y veamos quienes no podrán soportar todo esto que estará sucediendo en este mundo. Dice el versículo 15 y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y sigue diciendo el versículo 16 y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de el cordero. Qué interesante y qué impresionante realmente esta lección, este estudio es de impacto, mi querido hermano y amigo, porque dice que cuando él venga, no solamente ricos, no solamente reyes, todo el mundo no viene por una posición social, no viene por un por una nacionalidad, él viene por los suyos, pero aquellos que no estén preparados tendrán miedo e incluso dirán a las piedras caer sobre nosotros, sabiendo por supuesto que las piedras pues no nos pueden obedecer, caigan sobre nosotros y ocúltennos de aquel que está sentado en el trono y de la ira de el cordero. Mira, entendamos un poquito mejor, vamos al libro de Sofonías, es un libro muy pequeño que está después de de Daniel, unos cuantos libros más adelante, al capítulo uno, al versículo catorce, y mira lo que dice ahí, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, dice el versículo quince, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, dice el dieciséis, y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Qué escena, mi querido hermano y amigo, tan impresionante, qué escena tan más desalentadora, para aquellos que no están del lado de Cristo Jesús, para aquellos que no quieren saber nada de Dios, pero sabes qué, mi querido hermano y amigo, pudiéramos preguntarnos, ¿quiénes sí se mantendrán de pie? Ah, mira, vamos a regresar al libro de las revelaciones, al libro de Apocalipsis, al capítulo siete, pero en este caso, al versículo cuatro, y al versículo nueve, y luego al trece, y luego al catorce, dice, y oí el número de los sellados, tendrás que tener un sello, para que estas calamidades, para que esto no te suceda a ti, para que no seas afectado por eso. Ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, y dice el versículo nueve, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Aquellos que estén del lado de Dios, aquellos que estén del lado de Cristo Jesús, no tendrán temor, no tendrán miedo, porque esta ira, este enojo, es para aquellos que estén en contra de Dios, para aquellos que destruyan el mundo, que destruya a los suyos. Y sigue diciendo el versículo catorce, yo les dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Una ropa blanca, es símbolo de justicia, la justicia que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto, mi querido hermano y amigo? Bueno, ¿será acaso que podemos justificar la ira o la indignación en un cristiano? Bueno, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, airaos, o sea, puedes enojarte, pero no peques. Hay un límite para la ira, hay un límite para el enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Cuando vemos una injusticia, se puede justificar que nosotros nos enojemos, y que salgamos a la defensa, tal vez, de alguna persona a la cual se le esté causando algún daño, o tal vez dentro de la iglesia se esté causando algo que vaya en contra de la palabra de Dios, y algún tipo de adoración que a Dios no le agrada. También podemos indignarnos, pero dice, airaos, indígnate, pero no peques. Cuando Cristo Jesús andaba predicando el evangelio y fue rechazado por un pueblo, por una ciudad, hubo ahí varios discípulos que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo y los destruya a todos? Jesús los reprendió. Él no se enojó por eso. Él, pudiéramos decir, se enoja, él se le da ira porque él vino a salvarnos a nosotros y porque nosotros tristemente estamos perdiendo la salvación. A él le costó mucho, le costó su vida. A usted cuando compra algo y ve que sus hijos lo están desperdiciando, se enoja, ¿verdad? Cuanto más Cristo Jesús, habiendo comprado nuestras vidas, por un alto costo, su vida, y ver que nosotros estamos desperdiciando la vida eterna, que estamos desperdiciando ese gran regalo que Cristo Jesús nos dio a nosotros. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca.